Habitantes de la comunidad de Santa María, encabezados por el comisario municipal Ramón Reséndiz Moreno, llevaron a cabo trabajos de fajina o chapona en el panteón de esa localidad. Previamente habían fumigado para que estos trabajos se facilitara, informó el representante de la población, donde afortunadamente no solamente participaron habitantes de esa localidad, sino también se sumaron vecinos de las poblaciones de la caña de cinta pala de Los Llanitos, quienes tienen enterrados a sus difuntos. Sostuvo que estos trabajos se realizan año con año, pero hoy la convocatoria fue regular, por lo que espera en los próximos días, antes del día primero y dos de noviembre, el trabajo se intensifique, porque muchas personas acostumbran a ir directamente a limpiar las bóvedas y pintarlas. Claro que sí, fue para todas las personas que tienen sus muertes enterrados. Afortunadamente pues ya hicimos la fajina, la hicimos el día domingo, quedaron algunos pendientitos todavía porque no fue toda la gente que debiera haber ido, pero con los que fuimos hicimos lo más que pudimos. Yo antes del día de muerto voy a tratar de limpiar las tumbas que quedaron, pues ahora sí que con presupuesto mío, porque a mí no me han cooperado la gente con nada, algunas dos personas nada más. Entonces también quiero agradecer yo a Imagen Urbana, al director de Imagen Urbana, que fue con otro ayudante. Ellos blanquearon ahí la entrada y me ayudaron también a chaponar, a tarecuar. ¿Se llevaron toda la basura? Mira, lo que pasa es que hay una zanja ahí que se está haciendo por la corriente, entonces decidimos echar una poca ahí y la otra poca que es basura que se tarecuó la vamos a quemar, ya que se seque. Sí, bajaron varias personas también de la caña, de Cintapala, algunos de aquí de Tecpan también fueron a hacer su limpieza en algunas tumbas. Yo les agradezco que me apoyaron, esperemos que faltan todavía unos días todavía para que se llegue. Los que no han ido, pues que vayan, hay que hacer, o sea, todavía faltó, yo quería limpiar la parte que se amplió, donde no hemos enterrado ni un muerto. Ya no alcancé a hacerla, porque la gente nada más fueron, limpiaron su tumba y pues se fueron. ¿Cómo está el camino de acceso? Está un poco deteriorado, por ahí vamos a pasar algunas imágenes donde el camino del Culebro, que ya el presidente ya fue también a prometernos que lo iba a hacer, porque ese es un proyecto que le pidió la gente cuando él fue a pedir la votación, pero él ya fue y dijo que sí lo va a hacer, solo que ahorita pues sí queremos que le den una manita de gato, de perdida, porque hay unas zanjas muy feas, pues, y es un acceso a los niños que van a la escuela, también para ir al panteón, la parte de acá abajo, por ahí le dan, y se han caído personas de la tercera edad, niños, se han caído ahí en las zanjas esas. Ahorita ya se limpió, pero hay gente que acostumbra a pintar las tumbas. Sí, algunas personas están yendo a pintar las tumbas y pues me da gusto que no se pierda esa tradición, ¿no? Yo como comisario me da gusto que siento yo que no es una obligación de uno hacerlo, pero uno lo hace con gusto, porque si yo decidí tomar esta responsabilidad como comisario, pues hay que echar la mano a que esté limpio siempre el panteón. El comisario expuso que estos trabajos se realizan para evitar accidentes, ya que por este tiempo es muy común que las víboras, abejas o alacranes estén en estos lugares más si está sucio o lleno de maleza. Informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.